Y, dicen nuestros sabios, que cuando comienza el mes de Adar, aumenta la alegría, si Dios quiere. Vamos a decir unas palabras para el refuerzo de Adar Sabat Clara, que tenga el refuerzo completo de Mena Shomayim. Y como dijimos, estamos en el Rosh Hosh Adar, Hosh Tov, y cuando comienza, cuando entra el mes de Adar, ahora sí, dicen nuestros sabios, aumenta la alegría, y hoy leí algo sobre Pulling, muy interesante. Dicen, dice el Rav, sobre el que vamos a hablar ahora, también, sobre la Preyat Rumah. Rav Yacob Israel, la Cohen Vaifus, Shlita, dice que hay mucha gente que piensa que, vamos a leerlo, para no decir, mucha gente piensa, y es un error muy grave, sobre lo que significa la alegría de Pulling. Muchos se emborrachan, muchos se alegran, cantan y bailan, sin saber cuál es la verdad, que por qué nosotros nos alegramos en Pulling. Hay quienes piensan, y escuchen bien esto, porque esta es una frase que me pegó, hay quienes piensan que Pulling es el día que también, el que no se disfraza de payaso, puede comportarse como un payaso. Ellos piensan que está permitido burlarse de la gente, hacer todo tipo de bromas, todo tipo de bromas, y dijo Shlomo Melech, que este tipo de bromas, llevan al libertinaje. Lo alemó, que no nos pase algo así, que sepamos, que sepamos cuál es la alegría verdadera de Purim, porque dijeron nuestros sabios que, Yom HaKipurim, el día de Yom HaKipur, Yom HaKipurim, ¿qué Purim? El día de Yom HaKipur es como Purim, quiere decir que Purim es más que Yom HaKipur incluso, y podemos alcanzar una elevación espiritual muy alta en Purim, si aprovechamos el día como corresponde, eso corresponde a otra clase, no a esta, y ahora vamos a nuestra clase sobre Prashatruma. Un rey se estaba bañando en el mar, y de repente se envolvió en un torbellino, en un remolino de agua, y estaba en peligro de ahogarse. Justo en ese momento, en el último momento que ya se ahogaba, pasa por ahí, una persona que va caminando y vio, vio lo que estaba pasando, saltó al agua y salvó al rey. Este hombre era un hombre común del pueblo, y el rey sintió que ahora tenía una obligación con él, porque le salvó la vida. Por eso lo invitó al palacio, uno de esos días, ¿para qué? Para pagarle, para agradecerle, salvarle la vida. Cuando llegó este hombre al palacio, él fue recibido con todos los honores, y el rey lo sentó a comer con él en su mesa. Después salieron a pasear por los jardines que estaban alrededor del palacio, y el rey le mostró distintas cosas, y le mostró un cariño muy especial. Cuando llegó la tarde, cuando cayó la tarde, el rey le dijo al hombre, ahora, tú vas a bajar al depósito, al sótano del palacio, ahí están todos mis tesoros. Todas las cosas que yo amo, todas las cosas que yo quiero, están ahí. En la puerta del depósito, hay una... Te está esperando ahí un hombre, que te va a abrir la puerta, con una bolsa muy grande, para que tú vas a entrar, se te van a abrir las puertas de los tesoros, tú vas a entrar, y vas a sacar de ahí lo que más te guste. Vas a tener tiempo hasta que oscurezca, para sacar todo lo que quieras. Todo lo que tú tomes, va a ser para ti, como premio, o pago, por salvarme la vida. El hombre bajó, recibió una bolsa dobladita, en el... que la puso bajo el brazo, y entró a los tesoros. Cuando llegó la hora, ya que se ponía el sol, había una multitud de gente que estaba ahí esperando en la puerta, ¿para qué? Para ver. Para ver al hombre que se enriqueció, en unos minutos nada más, o en unas horas. Cuando se abre la puerta, la sorpresa para todos. El hombre sale, sonriendo, una sonrisa triunfal. Sale con la bolsa doblada bajo el brazo, así como entró. Una risa tremenda, de punta a punta, como una sonrisa victoriosa. Y la gente se preguntó, la gente se preguntaba, ¿por qué la bolsa está vacía? ¿Por qué no aprovechaste la oportunidad más grande, tal vez única en tu vida, de enriquecerte? El hombre dijo, a todos los que estaban ahí, no piensen que yo soy tan tonto. No. Así contestó. ¿Acaso ustedes pensaron que podían aprovecharse de mí para trabajar duro y limpiar los tesoros del rey? Enseguida cuando entré, vi todo el desorden que había ahí, doblé la bolsa y la puse bajo mi cabeza y dormí. Y en verdad, aproveché el tiempo, pero en una forma muy grande, porque nadie me molestó todo ese tiempo. Hasta que tuve que salir, nadie me molestó. Este hombre dijo que, no piensen que yo soy tan tonto, pero todos, todos nos damos cuenta que este hombre era mucho más tonto todavía. ¿Por qué? Porque el regalo grande que le dieron no supo aprovecharlo. Por eso, él, ¿qué hizo? Durmió. Simplemente durmió. Cuando tenía todo el tesoro del rey por delante y desaprovechó, dejó pasar la oportunidad única en su vida de enriquecerse. Ahora, si nosotros pensamos, ahora llega el momento nuestro, si nosotros pensamos en nuestras acciones, en las cosas que nosotros hacemos todos los días, revisamos nuestra conducta, vamos a ver que muchas veces nuestra conducta es parecida a la de este hombre. La perusatrumah comienza con una orden, vai ju li terumah, van a tomar para mí la ofrenda y van a tomar para mí, es una pregunta muy conocida, parece una contradicción, ¿por qué? Tomar, tomar, quiere decir que yo voy a agarrar algo, voy a tomar algo para mí, no, Hashem dice, tomarán para mí, yo tengo que tomar algo para Hashem, pero cuando se habla de dar una ofrenda, yo le voy a dar la ofrenda a Hashem, yo no digo tomar, voy a decir, voy a dar, vai nuli, Hashem tendría que decir, me van a dar a mí, no van a tomar para mí, ¿qué significa esto de tomar para mí? y cómo, cómo, cómo nosotros vamos a saber la importancia tan grande que tiene el cumplir este precepto. vamos a preguntarnos a nosotros, ¿qué piensa, qué pensamos nosotros cuando le damos un regalo a un pobre? hay un pobre, vemos un pobre, y nosotros le damos una moneda, sea de, el importe que sea, yo me veo como que le estoy dando al pobre o que yo estoy recibiendo del pobre, pensamiento, claro, yo le doy, yo le doy la moneda, ¿qué estoy pensando que yo recibo? yo le estoy dando una moneda al pobre, yo estoy dando, ¿no es cierto? eso es el, lo que uno ve, a la vista está, que yo le estoy dando al pobre, pero nuestros sabios dicen, es más lo que la persona, yotermashebalabaito se imane, dice, más de lo que la persona hace con el pobre, el pobre hace con la persona, quiere decir que cuando yo le doy al pobre, él me está dando a mí, así es el Midrash, quiere decir, lo que parece que yo estoy dándole al pobre, en verdad, yo estoy recibiendo del pobre, y así es en todos los preceptos, tal vez, nosotros tenemos que invertir de nuestro patrimonio, de nuestro físico, de nuestra, de nuestro, tenemos que hacer un esfuerzo, tal vez, sea físico, sea monetario, sea lo que sea, pero en la práctica, no estamos dando, sino que estamos recibiendo, en todos los preceptos que cumplimos, ¿por qué? porque la finalidad, la finalidad, es una satisfacción grande, y la satisfacción, por supuesto, es una satisfacción espiritual, y el valor que tiene, no se puede comparar con lo que yo di, lo que yo voy a recibir, en la vida de todos los días, nosotros somos probados, todo el tiempo, somos probados de mil formas, y tenemos montones de oportunidades para cumplir un precepto, para recibir, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, una persona deposita dinero en un banco, y hace una inversión, está haciendo una inversión con su dinero, ¿qué quiere decir? el banco, el banco va a obtener ganancias, del dinero que el banco invierte, ¿cuál es la ganancia del banco? el banco no gana con conmigo, que yo le deposité dinero en la cuenta, tiene que hacer, mover ese dinero, entonces, el dinero mío, y de otras personas que depositan plata, hace que tengan una cantidad grande, y con esa cantidad grande, se pueden hacer grandes negocios, entonces, yo paso a ser un socio, del banco, en cierta medida, y voy a tener ganancias, un chico, ve al padre, que deposita dinero en el banco, entonces, puede llegar a preguntarle, ¿por qué él le está dando plata al banco? ¿por qué le da dinero al banco? pero la persona que entiende, sabe, que este dar al banco, este dar al banco, es para qué, para después obtener dinero, para obtener una ganancia, yo estoy dando para recibir, ¿por qué? porque yo me convierto en socio del banco, y entonces, estoy esperando las ganancias, esto es lo que, esta es la explicación de Bajú Líter Humá, van a tomar para mí la ofrenda, yo, si doy oro y plata para el tabernáculo, que era lo que está pidiendo Hashem, le está diciendo a Mose que pida, estas son las ofrendas que va a dar la gente, va a dar oro y plata, esto va a ser tomar, va a tomar, va a ser tomar, va a ser recibir algo mucho más grande, y nosotros así llegamos a una especie de cruce de caminos, donde nosotros tenemos delante todos los días nos pasen estas cosas, cuando una persona, a una persona se le pide cumplir un precepto, tanto sea un precepto que hacemos con el cuerpo, tanto sea un precepto que hacemos con dinero, el instinto del mal, el diés el hará, nos dice ¿por qué tienes que dar? ¿por qué tienes que dar? esto es tuyo, de acuerdo al pensamiento, al instinto del mal, el hombre tiene que ahora resignarse a cosas que son propias de él, mi fuerza la quiero usar para lo que yo quiero, mi dinero lo quiero usar para lo que yo quiero, ¿por qué tengo yo que dar ahora mi dinero para algo que no me interesa? así me hace creer el diés el hará, me dice que esto ¿por qué tienes que dar? ¿por qué tienes que dar el betegneset? ¿por qué tienes que dar una yeshiva? ¿por qué tienes que dar un colel? ¿por qué tienes que darse acá a los pobres? ¿por qué? ¿por qué tienes que ayudar a alguien? ¿por qué? ¿por qué? porque este dinero o entonces me hace que yo no utilice el dinero o no utilice mis esfuerzos la persona que ve y la persona que ve esto como dar entonces se le hace difícil cumplir el precepto ¿por qué? ¿por qué tengo que dar? ¿por qué? porque es difícil dar en cambio la persona que ve esto con la visión verdadera o sea yo entiendo yo voy a dar algo pero no estoy dando estoy recibiendo entonces yo sé que cumpliendo un precepto solamente me parece que estoy dando pero en la práctica estoy recibiendo de la misma forma cuando que si yo le doy a una persona importante ahora yo de repente tengo el mérito de que esta persona importante recibe mi dinero y yo me siento bien él recibe mi dinero y es algo que yo no me imaginaba él va a decir no que iba a recibir yo quien soy esa es una persona importante y él cuando acepta recibir algo o un regalo que yo le hago entonces se me va a sentir bien ¿por qué? porque es un honor para mí darle a esta persona importante y así con cada precepto que y con cada pecado del que evitamos hacer nosotros estamos recibiendo todo esto nos dice también antes de que nosotros pensemos en el premio en el premio grande que hay por cada buena acción que tenemos sin hablar de eso ¿por qué? porque estamos haciendo estamos honrando al cielo y estamos haciendo la voluntad de nuestro creador y esto es más recibir recibir más todavía todavía no estamos pensando en eso siquiera toda persona que considera que hacer la voluntad de Hashem me exija darle a Hashem Hashem no me pide nada que Hashem necesita algo de mí seguro que no pero toda persona que piensa porque el instinto al mal viene y le dice ¿por qué tenés que dar para hacer un precepto? se compara con esta persona que tuvo el mérito de llevarse todo de los tesoros del rey y pensó que lo pusieron ahí para limpiar el depósito por eso también las consecuencias de este pensamiento torcido son consecuencias que no van cuando una persona aprende a o con una persona entiende que es preferible dormir antes de juntar un tesoro también esta persona piensa que cumplir un precepto es una carga es dar y evita cumplir la misma todo el que no piensa no piensa esto puede caer caer en las garras del instinto que el instinto trata de evitar que nosotros cumplamos los preceptos haciéndonos creer que estamos dando nosotros tenemos que abrir los ojos tenemos que abrir los ojos y ir por un camino recto como nos dice la Torah vas a elegir la vida para que para que tú vivas y viva tu descendencia estas cosas estas cosas se aclaran con un ejemplo que nos trajeron nuestros sabios sobre este versículo de que vamos a elegir la vida había una ciudad que tenía dos caminos es un ejemplo muy conocido para llegar a la ciudad había dos caminos el camino al principio tenía espinas y a continuación era un camino recto y liso tranquilo muy muy un camino muy 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 bien muy bien un camino bueno vamos a decir el segundo camino se veía bien al principio recto pero a continuación estaba lleno de espinas y lleno de 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 obstáculos y era muy difícil llegar a la ciudad por ahí sin dañarse llega una persona al cruce de caminos y que quiere ir a la ciudad y elige por supuesto el camino que al principio está recto se ve fácil el otro camino está lleno de espinas se encuentra con un anciano que le dice escucha mi voz y elige el otro camino ¿por qué? ¿por qué? pregunta yo veo este camino recto yo lo veo que este está el otro está lleno de espinas es muy difícil ir por ahí le dice el anciano tú estás equivocado tal vez este camino al principio tiene espinas pero después es camino recto es un poquito de espinas al principio nada más en cambio el otro camino que tú ves recto es recto solamente el comienzo pero después es mucho más difícil y no vas a poder llegar vas a llegar todo dañado ¿cuál es lo que nos enseña acá? ¿qué nos quieren enseñar nuestros sabios? también es conocida la enseñanza una persona se encuentra en este mundo siempre se encuentra en un cruce de caminos delante tiene dos caminos el camino de la Torah que a pesar de que es el camino de la vida y es un momento dereja Torah leumat está el camino de la Torah frente al camino de una vida que está libre de la Torah y esa vida parece tan simple tan fácil la vida que está fuera de la Torah el instinto del mal nos trata de convencer que vayamos por ese camino nos dice que el camino de la Torah nos exige resignarnos a cosas que queremos nos exigen esto no puedo esto no puedo esto no puedo esto no puedo en cambio el otro camino es libre hago lo que yo quiero nosotros tenemos que saber que no es así no es tan no están tan limpias las cosas que nos dicen el instinto del mal tal vez va como dicen nuestros sabios todos los comienzos son difíciles por eso el principio del camino por el camino de la Torah parece que tuviera espinas pero después es lo más maravilloso lo más lo más lo más no hay no hay como el camino de la Torah después de que la persona se sobrepone a las dificultades entonces se le revela se le revela una potencia se le revela que el servicio Hashem es tan simple tantas satisfacciones nos trae es todo recibir después de dar un poco es todo recibir ¿por qué? porque cuando nosotros enfrentamos pruebas el enfrentar la prueba y sobrepasarla nos trae una satisfacción nos trae una una sensación de tranquilidad de felicidad y además de la recompensa grande que nos espera el café Shain acostumbraba a contar hablaba sobre un judí simple que él tenía una familia numerosa y no tenía nada de dinero las hijas llegaron a la edad de casarse pero plata no había entonces un día decidió junto con la esposa que va a viajar va a cruzar el mar va a viajar a otro lugar a otras tierras para juntar juntar dinero entonces vas a estar unos años le dijo la esposa vas a juntar dinero ¿para qué? para que podamos sostener a la familia y casar a nuestras hijas así le dijo la esposa en unos días prepararon organizaron todo todas sus las pertenencias una valija pequeña y se separaron se separó de la familia y salió el camino llegó a una tierra lejana en África donde la producción de leche no estaba muy desarrollada y solamente había poca leche para los más ricos y nada más era muy cara la leche entonces él agarró y compró unas cuantas vaquitas y él sabía bien ordeñar las vacas y empezó empezó a producir empezó a producir empezó a producir más y llegó a formar un frigorífico una una ¿cómo se llama? la fábrica donde una fábrica de lácteos todo él manejaba toda la producción de lácteos del país y en poco tiempo se hizo millonario una cosa tremenda esta tierra tenía aparte tenía una abundancia tremenda de piedras preciosas de diamantes y estaban tirados por la calle era tan barato nadie lo quería había tanto que nadie le daba importancia y él tampoco le da importancia a esto él sabía que ganaba mucho dinero con la leche con la leche se multiplicaba 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 y se se hizo famoso la fama llegó hasta donde él vivía pasaron los años un día recibe una carta de la esposa y también en pocas palabras palabras le dice querido esposo nos abandonaste hace unos años para ocuparte juntar para nuestro sustento escuchamos escuchamos que te enriqueciste que eres multimillonario estamos contentos por favor regresa enseguida el hombre decidió salir a su casa y bueno pero no iba a irse con las manos vacías no es cierto entonces que hizo compró un barco gigantesco gigantesco alquiló empleados barriles llenó todo de leche pero una producción impresionante que tenía sus fábricas llenó todo contrató empleados para cargar miles de barriles de leche al transatlántico y salió cuando cuando estaba ahí por salir vino un chico que le quería vender unas piedras preciosas y él le dijo no 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 bueno pero tanto le insistió insistió tanto que agarró y le compró le compró unas cuantas piedritas agarró se la metió en el bolsillo ni prestó atención y entró al barco y partieron el viaje duró unas cuantas semanas y él mandó un telegrama a la ciudad preparen un recibimiento de fiesta traigan música traigan todo cuando yo voy a llegar ahí y van a ver lo que es todo esto bueno llegó 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 el barco al puerto queridos como están él desde desde la cubierta él los saludó todos Shalom Aleijen gracias por acompañarnos ustedes no no quiero yo ni hablar de lo que es mi riqueza ustedes lo van a ver suban al barco y van a ver empezaron a algunos conocidos que lo recordaban como el pobre quisieron entrar al barco algunos de ellos también había algunos querían ver cuál era el patrimonio que tenía el primero entró con mucha alegría y con mucho honor pero dio unos cuantos pasos y se detuvo y volvió el segundo tampoco se apuró y enseguida salió otra vez y así pero para sorpresa también otro más se detuvo y uno quería entrar entraron salieron y nadie quería entrar al barco ¿qué pasó? todos estaban escapando todos los que estaban en cubierta todos los que estaban en el puerto gritaron ¿qué pasó? había un olor a podrido un olor a la leche se había fermentado con tantas semanas en el barco y era terrible no se podía entrar él estaba ahí ya se había acostumbrado al olor pero era terrible todo esto y en poco tiempo ¿qué tuvieron que hacer? tuvieron que llevar el barco la gente del puerto le dijo se tienen que ir de acá se tienen que ir fueron al medio del mar ahí tiraron toda la leche toda la leche podría y el barco ahí pudo volver él fue a su casa todo desesperado ya no tenía nada ¿qué? tantos años de repente vio la esposa que la esposa él se fue a dormir se fue a la cama estaba desesperado imagínense que pensó que venía rico y vino sin nada la esposa empezó a mientras él dormía empezó a acomodar las cosas que trajo y de repente algo le 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 encandiló los ojos lo llamó al al esposo le dijo querido esposo ¿qué es esto? no, eso no es nada le dijo son unas un regalo que compré para ustedes ahí por unos centavitos nada más un regalo pequeño dice la esposa acá hay una millones millones vale esto en verdad dijo el hombre el hombre el rico digamos o el pobre él se acordó del chico que lo corrió que lo corrió para darle esto y él ni lo quería se lo metió en el bolsillo dice de esto pude haber traído el barco entero de esto por unos centavos nada más y ahí se puso a llorar se puso a llorar doble por la leche que trajo que lo perdió y por esto que no trajo así esta es nuestra situación tal cual así explicó el jefe Zhaim nosotros salimos de nuestra casa salimos del mundo de las alturas el alma bajó para enriquecerse en este mundo con una riqueza espiritual para hacer buenas acciones y llevarnos todo el premio pero cuando la persona llega a este mundo entonces ¿qué hace? ¿qué hace en los días de su vida? después de estar los 120 años aquí subimos al cielo y nos preguntan ¿qué hicimos? trabajé muy duro en la fábrica desde la mañana hasta la noche construí una casa muy linda tengo varios carros ahora tengo eléctricos también ¿qué nos van a contestar en el cielo? todas tus acciones son como la leche que se pudrió tal cual así nos van a decir porque en este mundo todo lo que hiciste todas las casas que construiste todos los carros que anduviste todo el oro que juntaste todo el dinero que tienes todo queda ahí y acá no vale absolutamente nada no, pero tengo dólares tampoco tengo euros tampoco tengo Shekalinde ¿eres Israel? tampoco tengo bitcoin tampoco nada, nada, nada nada, nada no vale nada y si eso vale solamente en el mundo del material pero acá en el mundo espiritual solamente las buenas acciones entonces nos van a preguntar ¿hiciste alguna vez una buena acción? tal vez diste ese de acá una vez tal vez hiciste un favor a una persona estas son las cosas que valen aquí y entonces uno se va a acordar si una vez dice de acá pero como tanto me hinchó que le di una moneda de tanto que me hinchó este hace como 30 años y me recuerdo sí, sí me recuerdo esto vale esto vale esto es lo que vale entonces está bien algo hiciste algo hiciste y pero ¿sabes cuánto pude haber hecho de esto? ¿cuánto pude haber hecho de esto y no lo hice? en verdad esto es lo que vale así nos vamos a preguntar cuando lleguemos a los 120 años por otro lado después de los 120 años cuando llegue un sabio que él desde sus comienzos él hizo solamente preceptos desde que cuando empezó a hablar el padre le enseñó le enseñó palabras de Torah y él siguió y él siguió toda su vida con esto con todo eso con todo eso también él cumplió muchos preceptos hizo muy buenas acciones todo el tiempo que se ocupó se ocupó de juntar piedras preciosas cuánta riqueza cuánta riqueza nos espera en el cielo cuando lleguemos a los 120 años pero no solamente es la riqueza que está en el cielo es la riqueza que tenemos aquí porque con cada buena acción que hacemos con cada cosa buena que hacemos también esto nos trae nos trae satisfacción nos trae felicidad hacer una buena acción a alguien ver sonreír a otra persona esto nos cambia y si no vivimos en guerra permanente haciendo cosas tratando de juntar cosas que no sirven para nada peleando con todo el mundo tratando de pasarlo al otro porque yo primero y eso que tenemos lo único que llegamos es lo al eno que llegamos a no llegamos a los 120 20 años haciendo cosas de estas llegamos hasta donde ayer nos dice hasta acá para listo ya no hay más o sea si no cambias no cambias de acá nosotros tenemos que saber que el instinto del mal quiere engañarnos todo el tiempo y nos dice todo el tiempo hace falta tenés que dar tenés que dar tenés que dar para qué basta para qué tenés que dar todas tus fuerzas para cumplir preceptos para estudiar para tefilá para todo tenés que podrías estar en una confitería mirando el techo tomando algo charlando con amigos y después cuando vuelvo a mi casa vuelvo vacío pero no importa estuve haciendo nada por qué hay que darse de acá nosotros tenemos que entender que estos son son quejas que no sirven para nada quejas que no valen todo esto nos quiere engañar el lice tenemos que saber saber para dónde vamos tenemos que juntar juntemos juntemos buenas acciones juntemos cosas que nos van a servir que nos den alegría en este mundo como dice capital en este mundo y el premio para el mundo venidero gracias